Hola, estamos aquí con Samael, de la banda Best Seller. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde viene este nombre, Samael? Es un personaje bíblico, sin embargo, está escrito de una manera diferente, que es Samael con Ash en medio y doble al final por unas cuestiones de copyright, hay una banda europea que se llama Samael, justamente. ¿Y eso de dónde te agarro la inspiración de ese nombre? Pues es que estuve investigando mucho lo que es el personaje y lo que representa en las diferentes culturas, por ejemplo, la ceguera de Dios, el veneno de Dios, todo eso, si es como eso tiene un significado para mí, pues, y ya como que lo fui ya adoptando y... Samael, ¿cuántos años tienes? 22. ¿22? Sí. Y aparte de estar en la banda, ¿estás estudiando o estás trabajando en algún lugar? Soy ingeniero mecatrónico del ITH. Oye, dinos, ¿cómo inició tu pasión por la música? ¿En qué momento te diste cuenta? Bueno, pues desde pequeño, porque mi familia, me abrí varios tíos y así, pues son músicos, por así decirlo, tocan instrumentos y eso. Entonces, a los ocho años me compraron la primera guitarra y ahí fui aprendiendo poco a poco. ¿Qué podrías decir que te inspira para seguir haciendo música? Las personas, la neta. Una de mis grandes motivaciones o sueños es ver a la gente gritando, a la gente emocionada al escucharte eso de un solo, cuando gritan de emoción, ver a toda la gente reunida de tu lado del escenario. Eso es algo muy... que dicen, oh, están aquí para verme, nada más. No lo puedo creer. ¿Qué rol te desempeñas en la banda? Soy guitarrista líder. ¿Tocabas algún otro instrumento aparte? Pues tocar el bajo, un poco de la batería, un poco del piano. ¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra? Por puros libros, puros libros casi casi. Nunca fui a clases ni nada de eso. Lo que es teoría, únicamente viendo los libros y en mucha práctica. ¿Cuáles son tus bandas favoritas o tus bandas que te influenciaron en este camino? Pues no tengo bandas favoritas porque, no sé, no me gustaría poner una en un nivel muy bajo y así. Sin embargo, tengo dos guitarristas favoritos que serían Slash. ¿Y Zack Wilde? ¿Sientes que estás influenciado en su estilo entonces? Sí, lo que sería la manera de tocar de Slash y los licks tan rudos y las poses de Zack Wilde. ¿En cuanto a canciones, cómo la ves? ¿Cuáles tienes algunas favoritas? Bueno, pues Super Turbo Riser de Black Label Society, donde participa Zack Wilde. Y pues Slash, creo que los tiempos de Guns N' Roses y los tiempos de Miles Kennedy fueron mis favoritos. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? En Instagram, como Samael Piso LL. En Facebook, como Emanuel López. Bueno, Samael de la banda Best Seller, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. 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 Nos vemos.